Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa comida donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario traje parece un film de Carlito Chaplin aunque sin comicidad Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad Y sin embargo yo quiero a ese pueblo tan distanciado entre sí tan solo porque no soy más que alguno de ellos sin la domina, sin la oficina, con ganas de renovar Yo adoro a mi ciudad aunque su gente no me corresponda cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar Yo adoro a mi ciudad cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular Yo adoro a mi ciudad aunque me acuse de loco y de merza aunque guadañe mi pelo a la fuerza en un coafer decepcionar Y sin embargo yo quiero a ese pueblo porque me incita a la rebelión Y porque me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle mi novedad Mi novedad, mi novedad, mi novedad, mi novedad Mi novedad, mi novedad, mi novedad, mi novedad, mi novedad Muchas gracias